hola mis pollitos como están yo soy Liz y ahora nos hemos venido para un lugar demasiado hermoso que se llama Nahuizalco, acá no con mi mamá, con mi amigo y con un amigo. Hemos venido acá a probar las pupusas, yo nunca en la vida he comido pupusas de este lugar entonces nos venimos está algo temprano verdad pero vamos a esperar la pupusita porque es algo que me da mucha curiosidad como probar las pupusas de diferentes lugares para probarlas de aquí también pero mientras tanto les voy a dejar imágenes de cómo es este lugar, es muy bonito, es un parque, acá cerca está la iglesia y la alcaldía verdad así que van a ver imágenes de cómo es este lugar de bonito aparte el clima riquísimo de tantas bonitas que miren que no hayan iguales coger de tantas bonitas que miren que no hayan iguales coger están bien bonitas, son bordaditas y los colores están bien bonitos y a mí me gusta como comprar cositas cuando voy a mandar para los Estados Unidos entonces si yo visito un pueblito y veo algo que está bonito yo lo compro porque al rato que se pueda pues yo lo mando para allá para los estados, yo sé que allá hay alguien que esta le va a encantar bueno mis pollitos ya hice mi primer compra, ahorita vamos a visitar otra tienda porque mi mamá quiere algo de allí entonces vamos a ver que encontramos en esta tienda miren lo que hemos encontrado, es una allí en Bukele y acá dice devuélvanlo a robar miren que hemos hallado bastantes cositas bien bonitas, bien bonitas, pero ahora si vamos a ir a buscar las cositas, tal vez comienzan algo temprano porque no me quisiera ir por noche para mi casa, algo bastante lejos así que vamos a ir a buscar ahora si las cositas como pueden ver aquí ya nos estamos acomodando para vernos la rica pupusita, mamita ya está sentadita esperando sus pupusitas, corre la lista, mira me dieron una lista, allá está toda la variedad de pupusas, a mi mami le dieron otra lista, la del super voy a pedir una yoretta también, y vos de que vas a querer? yo voy a querer, de cuáles hay? de pesca, de chorizo, de longaniza, pescado, pone chipilín, espineca, chichardón, pesca, te quiero de chicharrón, solo chicharrón, solo chicharrón, o chicharrón con queso, chicharrón con queso, ah bien hay de todo chicharrón, solo chicharrón o chicharrón con queso, no que vayan revueltas, o sea quiero revueltas, ah revueltas, cinco ya llegaron las pupusitas tiene lo roco, no no es lo roco, bien en lo roco, yo le leí ahí que dijera, ajá no decía con lo roco, es que siempre le echan lo roco, no pero chicharrón y queso con queso, si, vaya gente hubo un pequeño error acá, nos sirvieron las pupusas con lo roco, y pues acá mi compa y a mi no nos gusta, entonces las vamos a llevar y vamos a esperar unas para que podamos andar acá, porque no, no podemos, así que vamos a esperar un ratito más, mientras tanto, provechito mami, gracias, y temito, gracias, emir, ahora sí me trajeron las pupusitas como yo las quería, así que ahora sí vamos a comer, provechito compa ya 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 no para mi pollito ya sentamos y miren que esta cosa están deliciosas no les miento yo soy una catadora de pupusas certificada y les doy un 10, estas pupusas están riquísimas les voy a dar el nombre de la pupusaria que comí por si algún día ustedes vienen por acá se dan una paseadita y dicen ah en la pupusaria julita allí comió pupusas de la li y están buenas así que se las recomiendo riquísimas y mis pollitos acá los voy a y espero que este vídeo por este lindo lugar les haya gustado nos vamos a ver en un próximo vídeo adiós adiós se cuidan bendiciones savannah i'm coming savannah will ever be alone savannah the beauty of the world savannah let's all take a savannah savannah la 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 Sibana I'm coming home Sibana